Me tocará a mí, seguro. Menos sensibilidad y si queréis que sea un tema político... Puedes continuar, ¿eh? Porque si quieres... No, no, no. De esto que estabas diciendo, Héctor, yo creo que hay varias cosas. Una, que los demás también nos autorizan a decir. Es de la vida, absurda. Quiero decir, cuando uno va a ver un espectáculo de humor, está autorizando ya, en cierta manera, para eso. Va, en una clase de docente, la gente va a otra cosa, en principio. Por lo tanto, yo creo que algo de eso se pone en juego. Ahora bien, también, quizá, deberíamos preguntarnos... ¿Alguien me está escuchando? No, es feo. Es difícil. Es también. Es difícil, ¿eh? Tío, ahora bien. Quizá, ahora te... No puedo, tío. Tranquilo, voy a tener una erección enseguida y creo que se va a ir. Ya es ahí. En la universidad estáis muy bien acostumbradas. Ahora quizá hay la piel más... Y más en la universidad a distancia, tú. Quizá ahora hay la piel más fina. La gente tiene la piel más fina. Bueno, yo he escuchado eso también. Tengo mis dudas, ¿eh? Pero, no sé, creo que varias cosas se ponen en juego. Yo creo que es un problema también de medir al público con qué mentalidad vienen. Porque sí que me encuentro grados y grados donde yo doy las signaturas. Y se ve, por ejemplo, los de filosofía ya tienen el culo pelado ya para hacer ciertas cosas. Pero los de filología, por ejemplo, o los de primero también, se nota que van con ese temor a la universidad. O que se van a hacer cierto... Sí, básicamente. Y siguiendo un poco con esta idea, yo creo que sí que podríamos entender que el humor también es una conquista. Y es un mecanismo comunicativo. O sea, que cada uno nos comunicamos con las herramientas y poniendo las antenas un poco a ver qué dice el público. Te lo juro, Jorge, que lo habíamos invitado, pero no estaba preparado, te lo juro. ¿Hay alguna pregunta más? Tienes una bandera enviable. Sí, lo suele pasar también. Se me pegan muchas cosas a la calva, o sea que tampoco hay... El del humor verde tienes, ¿eh? ¿Había una pregunta? Pero hay más gente, ¿eh? ¿Qué? ¡Hostia! ¡Uuuh! ¿Te lo ha comido Ignatius o no? No me lo ha comido. ¿Y eso que podríamos haber comido hasta hacer cosas no es aconsejable? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, Nes? Hostia, ahora no quiere preguntar nadie, Jorge, tú. No sabe quién pregunta. A lo mejor a Felipe, pues, le podemos no pagar el cachet, porque veo que te lo estás pasando en grande, Felipe, ¿eh? Estoy procesando un montón de cosas. ¡Bravo!